Si quiere Dios, mi amor ha de volver Y si no viene nunca más, podré reír Con ilusión, mi corazón va a esperar Porque yo sé que has de volver Si quiere Dios, la tristeza en mí vivirá Y quizá moriré por tu amor Pero si has de volver, volveré a sonreír Si quiere Dios Si quiere Dios, mi amor ha de volver Y si no viene nunca más, podré reír Con ilusión, mi corazón va a esperar Porque yo sé que has de volver Si quiere Dios, la tristeza en mí vivirá Y quizá moriré por tu amor Pero si has de volver, volveré a sonreír Si quiere Dios